llegó el gran día 25 de octubre de 1963 máscara contra máscara santo contra el espanto primero en el palmarés del espanto primero en lucha de apuestas aparece la máscara de pantera blanca arturo chávez el 23 de marzo de 1962 y la cabellera de rubén juárez mientras el santo ya había destapado a black shadow el halcón negro y el gladiador lejos habían quedado ya esa letal y brutal alianza que estremecía a la afición y aterrorizaba a los rivales llega la fecha esperada en la majestuosa arena méxico ante un lleno impresionante sube el espanto con su hermosa capa negra con vivos y rombos blancos acompañado por el espanto tercero y por los pasillos aparece un destello plateado cargado en hombros y ante una estruendosa ovación sube al encordado el enmascarado de plata después de la presentación oficial comienza el combate y tal como la afición lo esperaba ante una total entrega de los dos gladiadores tijeras voladoras del plateado y castigos del espanto fueron la tónica de la primera caída el santo sorprende con rana al susto quien se cambia y es él quien pone en espaldas planas al técnico para llevarse la inicial la segunda al igual que la primera fue de mucha intensidad el santo lanza por los aires al rudo para después atraparlo con la de a caballo la cual rompe rangel ante la rendición del espanto toda la tensión quedó para la caída final y es que toda la lucha fue de una gran dinámica pero la tercera mantuvo a la afición al filo de la butaca y la sangre apareció ante los brutales estrellones que el plateado propinó en los postes a un desconcertado espanto que sufría y sangraba ante la impactante herida que el santo le abrió en la cabeza desatando la furia del susto arremetiendo salvajemente contra el consentido dándole una tremenda golpiza y azotando también en los postes la cabeza del santo sangrándolo abundantemente el rudo muerde como fiera hambrienta la frente del santo haciéndolo retorcerse del dolor una fiera herida es el espanto quien por más esfuerzos de rangel no suelta su presa sigue la refriega en uno y otro lado la gente rabia y pide ver más sangre y violencia nunca antes escúchenlo bien y con todo respeto para los anteriores y futuros rivales del plateado nunca antes había estado el santo tan cerca pero tan cerca de perder su legendaria máscara de repente el espanto lo atrapa con un tirabuzón la tapa del santo ahora escarmesí no queda nada del brillo de plata pero aguanta el castigo el espanto aprieta con lo último que le queda de fuerza pero el santo logra zafarse y cae como muerto al centro del ring entonces pasa lo increíble machetazo a caballo de espadas el espanto aprovecha la situación y le aplica la de a caballo imagínense lo que hubiera sido aquello aprieta con lo último que le queda santo se zafa del castigo cae el espanto hacia el frente y ahora la de a caballo la aplica el plateado rangel pregunta el espanto no responde el santo aprieta el susto no reacciona y rangel agita los brazos le da la victoria al santo quien suelta a su rival rangel levanta el brazo del plateado quien exhausto sólo atina a preguntarle a rangel quien ganó y rangel le contesta usted profe usted ganó la gente estalló de felicidad ante la entrega total de los contendientes el espanto yace en la lona está como muerto el santo reclama su trofeo y ante la lamentable condición del rudo rangel decide comenzar a destaparlo ante el reclamo del espanto tercero pero no había de otra le arrancaron la máscara se la entregaron al plateado quien toma del brazo al caído espanto y lo voltea para que la gente viera su rostro el espanto tercero trata de cubrirlo con una toalla negra y el santo se lo impide entonces el anunciador levanta la voz y dice el espanto dice llamarse jose eusebio vázquez cisneros pero en realidad sus apellidos eran vázquez bernal oriundo de torreón coahuila y contar con 30 años de edad quien anteriormente luchara como el torbellino vázquez rangel levanta el brazo del santo quien desfallecido levanta a su vez su trofeo al cielo agradeciendo a todo su público por el tremendo apoyo del que fue objeto por el otro lado el derrotado es levantado por su gente apenas puede mantenerse en pie la batalla ha sido brutal y la herida no para de sangrar aún así se lleva la ovación y el reconocimiento del público ante su valor coraje y pundonor pues el espanto primero de verdad vendió cara su derrota y así finalizamos esta crónica amigos ante un encuentro que quedó grabada para la posteridad en gráficas película pero sobre todo en la mente de todos aquellos que tuvieron el privilegio de presenciar este espectacular y dramático encuentro muchas gracias amigos y nos vemos en la próxima